¡Bendición, tía! Dios me lo bendiga, papito. ¡Ay, qué belleza! Tía, en el colegio me ha ido mal. ¿Cómo fue así, mi amor? Me ha rajado en todo porque el profesor no me quiere ni nada más yo. ¿No será porque usted no estudia, papito? Yo sí estudio. Usted no sabe que uno para salir adelante en esta vida, mi amor, tiene que estudiar para ser una persona inteligente. La tiene que repasar. Tía, pero yo no quiero ser inteligente. ¡Ay! ¿Cómo así, Benito, que no quiero ser inteligente? No, tía, yo quiero ver como usted. ¡Ah, bo... ¡Ya pendejo! ¡Ya pendejo! ¡No me falte el respeto, Benito! ¡No me falte el respeto!